Sin especificar cuánto es el porcentaje de avance y la fecha en la que podría estar terminada la obra, los trabajos de construcción del nuevo Hospital Rosales continúan en San Salvador. Actualmente, Obras Municipales ejecuta labores de colado en la loza de la tercera planta del edificio. Hemos colado la primera sección, donde corresponde prácticamente a más de 600 metros cúbicos de concreto, que es la sección 1. Posteriormente, la que está detrás de ustedes es la sección 2. Esta será colada dentro de 15 días aproximadamente, y posterior estaremos colando la sección 3, que está prácticamente al lado sur. Con esto estaríamos cumpliendo prácticamente lo que es la loza del piso número 3, para posteriormente iniciar ya las preparaciones de lo que es el establecimiento de estructuras, para poder prepararnos y poder armar la estructura del nivel número 4. Vendrá posteriormente todo lo que es el sistema de preparación de alarmas, vendrá el sistema de toda la parte de preparación para el cableado, para el equipamiento. La construcción de este hospital inició en junio de 2023, cuando Nayib Bukele colocó la primera piedra. Algunos salvadoreños consultados esperan que al finalizar este proyecto, se beneficie a los pacientes, tanto en infraestructura como en atención. Puede ser que pongan nuevas instalaciones en aparato y todo, tal vez son más beneficios para uno. Que hayan médicos buenos, porque hay médicos que ni lo voltean a ver a uno. ¿Traigo tal cosa? Están ellos viendo su computadora allí. Yo veo que están trabajando rápido. ¿Cree que esto va a venir a mejorar la salud y la atención? Yo pienso que sí va a ser para bien de todos los salvadoreños. El personal que está, que esté calificado para atender a los pacientes, no porque están ocupados. Si uno llega a un hospital es porque está enfermo. La construcción del nuevo hospital Rosales tiene una inversión de 61.2 millones de dólares y contará con cuatro niveles, además de 87 consultorios, terrazas y salas de procedimiento, entre otras áreas. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.